¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenido en su video, vamos a estar jugando un poco de Hypixel SkyBlog y en el día de hoy vamos a estar jugando un poco aquí en el servidor porque bueno, hay cosas que comentar cosas nuevas que se vienen a Hypixel, posiblemente aún no es seguro que salgan, está esto en la alfa pero bueno, de momento no pude entrar, hay como 700 personas en cola de espera, o sea una locura o sea es muy 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 difícil entrar ahorita, ya si en día de mañana o al rato puedo entrar pero le subo video mañana el punto es que quería darle la información antes que nada porque es bastante interesante y creo que puede ser un cambio muy importante y posiblemente si llegas a Hypixel pueda ser un antes y un después y esto es totalmente en serio, primero que nada en la alfa hay un nuevo NPC, que creo que se llama Roger o algo así el punto es que ese NPC aparece en el Ent y tienes que hablar con él y de ahí se mueve aquí al Hub ese NPC va a estar en alguna de las casas de por acá, no estoy seguro si en alguna de las casas de acá o allá pero bueno, el punto es que estará por acá, ¿y eso qué va a hacer? bueno, ese NPC nos va a dar la habilidad de transfusión ustedes dirán, transfusión Gabo, ¿qué es eso? bueno, la habilidad de transfusión es que tú con algún ítem de el juego, por ejemplo yo qué sé mi Astraea, ¿no? la habilidad que tiene es Wither Impact pues con la transfusión tú vas a poder poner la espada en ese NPC y por un costo vas a poder extraer esa habilidad, o sea, vas a poderle quitar Wither Impact ¿qué pasa aquí? bueno, lo que pasa es que primero el ítem se vuelve Solvebound o sea, tu ítem se vuelve ya tuyo para siempre como ven ahí abajo dice Cop Solvebound eso quiere decir que ese ítem no lo puedo vender o sea, yo no puedo vender mi Astraea aunque quiera porque ya está ligada a mi perfil esto lo hizo Hypixel para que la gente no, bueno más bien, para que la gente no pudiera hacer IRL trade tan fácil y si lo hacen fuera más sencillo de ver y también para incentivar a que la gente usara el museo, ¿no? si tú vas al museo y metes ítems, pues todos esos ítems se vuelven Cop Solvebound como ven yo tengo la mayoría Cop Solvebound por el tema de que, bueno a mí no me interesa vender nada de lo que tengo y pues de esa manera me ahorro que si algún día por alguna razón me roban la cuenta pues no me puedan vender los ítems tendrán que borrar el perfil y no sacarle provecho a mi perfil así que bueno, es algo así, o sea, es algo bastante bueno en algunas cosas pero malo porque no puedes sacar dinero de tus ítems pero bueno, el punto es que se vuelve Cop Solvebound y de esa manera puedes obtener la habilidad vi un video donde mostraban algunas habilidades que se podían sacar por ejemplo Wither Impact o más bien los diferentes scrolls que hay Shadow Warp y todo eso se pueden sacar y se pueden poner en cualquiera igual por lo que vi Salvation se puede sacar y se puede poner en algunos otros arcos supongo y bueno, hay un montón, o sea, con los ítems nuevos se pueden hacer un montón de combinaciones por ejemplo, vi uno con este ítem que es el de rosas no sé cómo se llama actualmente pero debe estar por acá, aquí está el Bokeh of Lies como ven este dispara tres rosas que hacen daño y se divide el daño pues bueno, vi que alguien agarró esa habilidad la sacó y se la puso a una Dark Claymore o sea, es una locura la verdad que se puede hacer es un montón de combinaciones posibles y bueno, el punto es que dejaron un patch note informando acerca de esto ahí generalmente hablan un poco sobre que esto lo hacen para que el jugador tenga la posibilidad de combinar lo que él quiera o sea, que no esté limitado a tener que comprarse un Hyperion para tener Wither Impact o tener que estar limitado a comprarse un Terminator para tener Salvation o tener una Wither Impact para tener curación sino que pueden comprar los ítems para sacarles habilidades y combinarlos en una por lo que entiendo solamente vas a poder tener una habilidad o sea, si yo tengo aquí Wither Impact pues no voy a poder tener 20 más sino solamente una y se la quito pues obviamente tendré que ponérsela a otra que no lo tenga o que no tenga alguna habilidad importante o sea, esto no va a ser estaqueable como quien dice o sea, no va a poder tener un ítem hiper super megas chetado que cure, regenere, congele y haga de todo o sea, no se va a poder pero bueno, se entiende la cosa o sea, es algo bastante novedoso la verdad nunca había visto que bueno, más bien no pensaba que fueran a hacer algo así pero quiero decir que no es seguro que salga más que nada porque hace un tiempo igual quisieron hacer algo así con atributos o sea, los atributos de algunos ítems como la Crimson Armor y así querían ponérsela a todos los ítems de Hypixel y eso fue hace un tiempo que sacaron en la alfa como un tipo testeo para ver qué tal pero al final no funcionó o sea, bueno, no funcionó no lo han optimizado para que esté balanceado porque obviamente tendrán que balancearlo si no, pues estaría muy roto o sea, si no, pues alguien va a agarrar esto le va a sacar el Wither Impact y se lo va a poner a su pico a su Aspect of the Void a su curación o sea, va a tener spameo de Wither Impact infinito lo cual, a ver, sería muy abusar la verdad entonces, bueno, no sé cómo quieran hacerlo para hacerlo balanceado pero el punto es que la idea está pero bueno, les dejo el patch note abajo en la descripción por si quieren leerlo literalmente es lo que les dije pero bueno, igual hay videos en YouTube más que nada en inglés porque luego hay gente que la dan prioridad ya saben el punto es que, bueno ahí se puede ver más o menos cómo funciona pero les digo es eso no hay gran ciencia tampoco de todas maneras, igual ya veremos después si balancean cosas o no o qué es lo que hacen he hablado un poco de esos Minions la verdad es que ya después de dos días de prueba puedo decir que no valen la pena o sea, aquí tiene otro combustible pero bueno, no vale la pena sinceramente me ha dado solamente uno o sea, es un poco extraño cómo funciona esta economía de Hypixel porque como ven el precio subió del Hipergolic Gabagol subió un poco antes estaba en 13 millones ahora está en 16 por alguna razón el Inferno Vertex bajó estaba en 30 y tantos y ahora está en 17 lo cual me quiere decir que sí salen más pero pues no salen tan seguido como deberían y el Inferno Apex pues no hay, ¿no? entonces, bueno es un poco extraño sinceramente no es como que valga mucho la pena diría que si tienes suerte o tienes un Minion casi maxiado que a ver tener un Minion maxiado les digo que es imposible pues sinceramente no creo que valga la pena pero bueno o sea, es un poco de RNG simplemente es como todo solamente hay quien invierte su dinero para perderlo, ¿no? pero bueno igual estamos aquí en la Crimson Disney que la gente me preguntó cosas primero que nada me han dicho si vale la pena comprarse estas armaduras como la Crimson y así y si vale la pena es la mejor armadura para jugar se puede decir fuera de Dungeons la verdad entonces bueno si vale mucho la pena así que si pueden comprarla cómprenla y la verdad aquí pueden sacar mucho dinero como ven ahorita está bastante caro esto bueno, esto no esto se consiguen Spectre 2 que se consigue matando allá Withers arriba y consiguen Miselio que el Miselio es bastante sencillo de conseguir o sea, literalmente con venir aquí a esta zona y picar en Miselio ya puedes conseguirlo pueden sacar bastante dinero la verdad entonces bueno vale la pena intentarlo como ven si pico esto me está dando Miselio así que bueno pueden sacar bastante profit de esto el Miselio está muy caro por lo que entiendo no sé en cuánto estaba pero hace un tiempo estaba caro la verdad sí, más o menos 74 coins cada una 9000 encantada y la Red Sand pues más o menos igual o sea es una buena forma de sacar dinero si te gusta lo que sea farmear aquí cosas rápidas literalmente tienes que farmear con pala y ya está o sea, no hay nada más que hacer y aparte es una muy buena zona para conseguir combat o sea, los enemigos te dan mucho combat arriba de 200 cada uno a mí me están dando más porque tengo algunos talismanes que me dan más XP así pero bueno tenemos que arriba de 200 te dan esos mobs lo cual está muy muy roto y vale mucho la pena ¿no? les digo esta armadura como la Aurora y la Crimson son muy buenas para iniciar y son muy baratas pero bueno simplemente eso el día de mañana intentaré entrar al servidor alfa a ver si me deja y mostrarle cositas pero bueno simplemente un poco de información y nos vemos después adiós y nos vemos